Esta es la historia. En un pueblito una familia humilde tiene una panadería y su negocio es muy próspero. Pero este pueblo, este pueblito estaba gobernado por unos ladrones malvados. Estos señores, viendo la prosperidad de la panadería, deciden crear otra panadería. Pero para eso le dicen al señor humilde este que tiene que vender su negocio o cerrar. Ellos quieren el monopolio del negocio. El señor, viendo la malicia de esas personas, acepta vender. El panadreo había comprado el terreno con 5 mil dólares. El horno y todos los implementos le cuesta como 2 mil dólares. La construcción de la casa le cuesta como 4 mil dólares. Pagar el albañil y los técnicos le cuesta como 3 mil dólares. Es una panadería que tiene mucha fama en los pueblos vecinos. La gente va a comprar pan desde otros pueblitos. El negocio es muy bueno. Eso también tiene un valor monetario. Pero no vamos a contar eso. En total la inversión es de 14 mil dólares. Él quiere vender a buen precio su panadería. Entonces va a poner avisos en cada pueblo, en cada lugar y va a gastar en eso como mil dólares. Le ofrecen buena suma de dinero para comprarle su panadería. Pero las autoridades malvadas se enteran de eso y le dicen que tiene que vender a otras personas y en solo 500 dólares. Y si no acepta, amenazan conceder su panadería y quitársela. El pobre panadero, obligado, vende su panadería a tan solo 500 dólares. ¿Cuánto pierde? 14 mil 500 dólares o más todavía. No es tan creíble esta historia, ¿verdad? Parece muy jorzado. Su trama no tiene buen argumento. Pero déjenme decirles que esta historia es cierta. Porque es la historia de cómo es que se remató a las 212 empresas públicas de Bolivia entre 1985 y el año 2005. Estas 212 empresas, su costo y su valor estaba calculado como en 11 mil millones de dólares. Este monto. La inversión para la venta son 444 millones de dólares. O sea, esto. Pero es vendido en apenas 99 millones de dólares. De no creer, ¿no? La pérdida es como 11 mil millones de dólares. Para la actualidad, eso equivale a 22 mil millones de dólares. Tus empresas cuestan como 11 mil millones de dólares y lo vendes en apenas 99 millones de dólares. Eso sí es absurdo. Eran empresas que estaban impulsando la industrialización y el desarrollo en los departamentos. Fábricas de textiles, de vidrio, procesadoras, industrias de alimentos, cerámica, de cemento, empresas de energía, petróleo, telecomunicaciones, minería. O sea, tuvimos la empresa de aviación más antigua y una de las más grandes de América Latina, que competía con American Airlines y otros gigantes. Puede que la historia del panadero no sea cierta, pero esta del robo de nuestras empresas es más que cierta. Es real. Ojalá se hubiera perdido solo 22 mil millones de dólares. Se ha perdido 20 años de desarrollo. Han eliminado el proceso de industrialización de nuestro país, el bienestar social de la población. Lo grave, lo más grave es que esas personas que hicieron eso, que empobrecieron a nuestro país, no están en la cárcel y encima quieren volver a ser gobierno. Dicen que aman Bolivia, que se preocupan por la economía. ¿Sabe quiénes son?